Su vida nunca fue un modelo a seguir No era muy normal, más bien podríamos decir Era un conjunto de desengaños, oscuridad y desesperación Jesús vio la amargura en su corazón Toma del agua, bebe del agua Que tu desierto es parte del ayer Toma del agua, bebe del agua Desde ahora nunca tendrás ser Somos navegantes perdidos en el mar Nuestro corazón sangrante se está muriendo por llegar Pero a la otra orilla hay un lugar donde jamás se esconde el sol Donde las heridas cicatrizan, donde revive el corazón Toma del agua, bebe del agua Que tu desierto es parte del ayer Toma del agua, bebe del agua Toma del agua, bebe del agua, bebe del agua Bebe del agua, bebe del agua Que tu desierto es parte del ayer Toma del agua, bebe del agua 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 Desde ahora nunca tendrás ser Toma del agua, bebe del agua Toma del agua, bebe del agua Gracias por ver el video.